Por fin llegó el día que tanto estábamos esperando ¿El 15 de septiembre? Porque... ¡Ajá! ¡La independencia! ¡Que viva Zapato! La neta es que ni a quien le importe la independencia No hay nada que festejar en este México ¡No mames! ¡Ese ni era yo! Por esta... ¡Ayajá! Por esta ¡Ayajá! Neta, cabrón ¡Ayajá! Bueno, la neta es que a varios, incluyéndome El 15 de septiembre solo nos importa por una cosa ¿Pues qué? ¿Gobonear? ¿Pera? ¿Qué? Bueno, entonces en realidad solo nos importa por dos cosas La primera, pues es muy obvia Y la segunda es que por fin regresa... ¡La Champions! Tres meses han tenido que pasar desde aquel lejano 6 de junio En el Estadio Olímpico de Berlín Cuando el Barcelona de la mano de Messi, Neymar y Suárez Levantaron a Quinta Orejona Y así el conjunto culé Se levantó a costa de la Juve ¡No mames! Dí que el Barça es el campeón y ya Bueno, eso que él dijo Llega la Champions Y con ella las ilusiones renovadas de varios aficionados en el mundo Que si el Madrid va a ganar la hondera Sí, sí, rirísima Que si el Barça va a ser el primer bicampeón de Champions Que si la Premier League por fin va a dejar de dar penas en la Champions En fin, varias cosas están por verse ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que nada más mienten por convivir acerca de la Champions? Sin pena, venga, venga, díganlo Tú, tú Y sí, tú el de la playera del Madrid, chafa Les voy a hacer un parote Ahí les va la guía definitiva de la Champions League 2015-2016 Mamen, ni la UEFA tiene un reporte tan completo En el capítulo de hoy vamos a analizar a la Astana Alguienes Al Tel Aviv Malo Ya, mejor déjate de mamadas y háblanos de los de siempre Ya sabes, Baza, Madrid, PSG, Chelsea o estos El equipo que nunca clasifica, ¿cómo se llama? Manchester United Ah, ándale esos, esos, de esos háblanos Pues al cliente lo que pida Número El campeón No hagan el oso de decir que el Madrid ganó la décima Eso quedó muy en el pasado No mames, ¿quieres hacerte una guía rápida y les hablas de la décima así como así? Bueno, me refiero a que aunque el Madrid haya ganado 10 veces No se compara con otros triunfos que han existido en la historia Es más, les dejo dos imágenes en exclusiva De las primeras cinco orejonas del equipo merengue Ay, sí, ay, sí, se nota que le baja el Barça ¿Qué importa a quién le vaya? Lo importante es que tenemos salud ¿O no? Lo que importa es decirles esto El actual campeón es el Barcelona Y nunca, 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 jamás de los jamases habrá otro equipo así La verdad esta temporada la puede ganar cualquiera PSG, Chelsea, Madrid Pero yo en lo personal espero que la gane el Barça Ya, está bien Cero pelos Cero pelos Dos Los equipos que a nadie le importan La neta es que hay varios equipos que a nadie le importan en Champions Por eso me di a la tarea de hacer una lista de los equipos que a nadie le importan en Champions Entre los equipos que a nadie le importan que estarán en Champions Porque en verdad a nadie le importan Ya deja de estar de chistosito y dinos lo que nos importa Bueno, lo que no importa Uy, perdón Tenemos al Gent de Bélgica Al Tel Aviv de Israel O al Malmo de Suecia Equipo en el que Zlatan Ibrahimovic debutó Exacto, todos nos quedamos así cuando nos enteramos de eso Y sigo la lista Está el CSKA de Moscú El Zenit de Rusia Y también está el bate El bate que bate Por el chocorate 3. Los goleadores No lo podemos negar Estamos viviendo la mejor época de toda la historia en Champions Ver a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo romper récords no se da a diario Pero por qué? Fácil El argentino es el goleador histórico de toda la competencia Pero Cristiano Ronaldo también tiene 77 goles Es algo como... Esta noche en su noticiero de Ponte B Cristiano Ronaldo rompe el récord de la Champions League Y esperen Redacción me está informando que Messi acaba de meter otro gol No, felicidades No, 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 esperen Cristiano, otro, otro, otro Ya van 79 No, que Messi No, no, no ¿Cómo puede ser eso? Mientras en Chivas festejan que Omar Bravo logró 123 goles en más de 15 temporadas Como su goleador histórico Las estrellas del Barça y Madrid Anotan más o la misma cantidad de goles en todo un año Esos sí son ídolos Y aunque les duela, rojiblancos Número 4 Y porque usted lo pidió Regresa a la bonita guía del Villamelón Si viven en México la mayoría de ir al Barça o al Real Madrid Y de ahí me pueden decir que Ay, yo le voy al Barça por Messi Ay, yo soy merengue por Di Stefano Uy, no, yo tengo todas las playeras del Barcelona Ay, yo tengo todos los guantes del Iker Ay, señorito, ¿y de cómo el merengue o qué? E incluso pueden decirme que alguno de sus ancestros fue español Pero como ya besé todos sus pretextos Hoy la guía va para equipos como el Bayern Chelsea Juve Y... ¿Y cuál otro era? PSG ¡Y PSG! El Bayern de Muggen Tú di que tienes al mejor entrenador del fútbol moderno con Pep Guardiola Di que solo le faltan más jugadores que se adapten a su sistema de juego Presume de tener a la mitad del equipo campeón del mundo en Brasil 2014 Ponte triste al decir que Svan... S... Tiger salió del club bávaro Porque quería encontrar nuevos retos en el exterior Y recuerda, es Va-va-ro No Va-va-ro Chelsea Mourinho es tu salvador Todo tiempo ha sido mejor en el club blue Desde que el portugués llegó al banquillo Muéstrate indignado por aquel atraco contra el Barcelona En las semifinales de la Champions 2008-2009 Y siempre asegura que tu máximo ídolo es Didier Drogba El margeleño cargó al equipo en la 2011-2012 para coronarse campeones de Europa contra el Bayern El PSG O sea, Paris Saint Germain Los jeques son lo de hoy Asegura que tu equipo tiene muchísima tradición Que están a la par del Barcelona o del Real Madrid Ronaldinho es tu máximo descubrimiento Y el Barça nada más pudo comprarlo a base de... ¡Milletazos! Ibra es tu ídolo Y llorarás amargamente cuando se le acabe el contrato y parta de nuevo a Milán La Schuwe Este seguro tu temporada La anterior solo les faltó suerte para levantar la orejona contra el Barça Tu ídolo es Gianluigi Buffon No se puede retirar de la vejia señora sin levantar la Copa de Europa Las partidas de Pirlo o Tevez te tienen muy triste Pero recuperarás la esperanza gracias a que jóvenes como Pablo Dybala O Manzukic, ya no tan joven Llegaron al equipo Y bueno Juanito Lovers Eso fue todo por esta semana Espero que disfruten mucho el arranque de la Champions Recuerden suscribirse, comentar Seguirnos en todas nuestras redes Darle like Y vernos la siguiente semana Yo soy Eze Adzel y nos vemos ¡Hace mucho pinche calón!